Díselo, díselo, díselo Pide que es lo que tu quieres, yo no quiero cien, cien Siempre quiero miles, pero tu pay diles Que si lo consigue, show no, si del flow soy el dealer Vámonos rock and roll, como no, como dos Si este flow te derrite, estoy cómodo con my bros Dando show, está cabrón, disfrutando el alucine Mejor ten cuidado con la flama, una vez que se prende Esto ya no se apaga, fuera de las granadas Que nadie me para, todo contenido dentro de mi palabra A mi no se me planta, no mira la cara Se pone de frente y siempre le saca Que es lo que le pasa, yo no tengo problem Pero si se esconde, de esta no se escapa Pura crema y nata, te presto si te falta Tu chica a mi me llama, que le hago falta Su clase se salta, encima de mi salta Dice algo le falta, pero no es la plata Mi estilo te deleita, te arma la fiesta Esto apenas comienza, un poco de paciencia No vivo en la vagancia, tampoco la inocencia Es buena fragancia, te hace que lo sientas Piensa, domino esta pista, para poco circo Tanto malabarista, tómate una siesta Que yo me voy de fiesta, siempre con tu chica Hasta que amanezca Si yo voy deprisa, te despida, pon tu lista Y no me incita, ponte pilas Tengo filas esperando que me sigan Porto siempre fuerte, no me joden Son menores los mayores, derribando torres a lo terrorista Puro corte fino, alertando peligro Si este lo va a huya, lo tuyo son maunquitos Jugando en solitario, también en equipo Tú vas a perderse a lo mes y de fuego Colgo calaveras en la balacera Si se desespera, siempre hay una razón Le pego a la pera mil maneras En las que se acelera y se aligera Sin perder el flow, defino de tijera En la primera de esta era que apodera a toda mi generación Llegamos con la crema que quieren las perras Y lo necesario para tumbar el cantón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!